Bueno, vamos a continuar con el tema. Algunas cosas ya las vamos a haber visto, así que nos vamos a ir un poquito más rápido. Gracias. ¿En qué se diferencian o por qué son importantes las uveitis anteriores? En primer lugar, porque quizás son las que más frecuentemente les van a llegar a la consulta. Podemos tratarlas casi siempre por vía tópica. Tenemos un buen acceso de los medicamentos a la cámara anterior. Y porque las causas son diferentes a las intermedias y a las posteriores. Entonces, del interrogatorio, ¿qué es lo que más me gustaría que se llevaran para la casa? Que a veces revisamos al paciente y tenemos que darnos cinco minutos después para volver a preguntarles. Preguntarles basado en los hallazgos de la biomicroscopía. Siempre tomar la agudeza visual. Y para mí es importante tomar la capacidad visual. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente, por ejemplo, que es miope y le tomo la agudeza visual y están 20-200 y le veo una reacción a lo mejor chiquitita en cámara anterior, me voy a imaginar 100 cosas. Tiene demamacular, tiene neuritis óptica, tiene un montón de cosas. Pero no le puse en realidad sus gafas, no le puse la corrección o no le tomé la visión con el agujero estenopeico. Entonces, capacidad visual. Y por qué me interesa además, porque dos causas son las principales en las uveitis que me bajan la visión. La presencia de cataratas, principalmente la catarata subcapsular posterior y la presencia de edema macular uveítico. Del limbo y de la córnea, ya entonces vimos que tenemos que buscar, siempre que veamos estos vasos que se acercan así como en tirabuzón y que se acercan hasta la orillita del limbo, ese es un ojo rojo profundo, es un ojo rojo de uveitis. Si yo tengo vasos que a lo mejor están tortuosos en otra zona, puede ser un foco de piescleritis o puede ser un foco de escleritis, pero si yo tengo estos vasitos que llegan hasta la mera orillita, ese paciente está con un ojo rojo profundo y voy a encontrar células, voy a encontrar flair. Buscar la queratopatía en bandas, buscar las alteraciones de las queratitis ulcerativas periféricas y teñir, teñir al paciente porque se nos pueden pasar por alto dendritas. De la cámara anterior, saber distinguir los depósitos retroqueráticos finos de los gruesos, acuérdense, los finos son las reacciones no granulomatosas, los gruesos son las reacciones granulomatosas en grasa de carnero, acordarse de los estelares de los Fox. ¿Por qué? Porque tengo uveitis que son típicamente granulomatosas, como por ejemplo, herpes, tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, bocoyana y jarada, síndromes embascarados, inducidas por cristalinos y cuerpos extraños. Pero este herpes es típicamente granulomatoso. ¿Qué tengo que fijarme también en la cámara anterior? Como les decía, la presencia de membranas inflamatorias, la presencia de sinequias. Tengo que mirar, por ejemplo, en este caso se ve muy importantemente el flare, o sea, el acuoso está proteináceo y aquí una reacción casi de tipo fibrinoide. Tengo en el iris los depósitos retroqueráticos en el estroma, en el borde de la pupila. Tengo que fijarme en el color de los ojos del paciente. Aquí la mayoría de los pacientes tenemos los ojos de color café y muchas veces la heterocromía es difícil de darse cuenta. ¿Qué datos voy a tener de heterocromía en pacientes, por ejemplo, con Fox mexicano? Voy a tener que el iris está más adelgazado, está como aterciopelado, se le van quitando las criptas. Y esa puede ser una diferencia, por ejemplo, entre este ojo y este otro ojo. Tengo que buscar también atrofias sectoriales del iris. Tengo que hacer retroiluminación y para eso pongo unas chiquititos, lo hago pasar por la pupila y veo el reflejo que me da la luz. Y esta atrofia sectorial yo la pudiera, por ejemplo, relacionar con una entidad herpética. En el cristalino, como les decía, la presencia de catarata, una de las principales causas de baja visual, casi siempre de presencia subcapsular posterior. Y como puedo ver también aquí, pigmento que se ha depositado sobre el cristalino. Cuando logramos romper la cinequia, casi siempre quedan estos depósitos en el cristalino. Tomar la presión intraocular. La presión intraocular les puede servir a ustedes de un parámetro, de una guía. ¿Por qué? Porque puede estar normal, puede estar baja o puede estar alta. En casi todos los casos, al principio puede estar baja por un proceso, digamos, inflamatorio. Hay una hipoproducción del cuerpo ciliar. Pero luego tenemos uveitis que son clásicamente hipertensivas. Y en este caso, yo les pondría de nuevo aquí al herpes. Muchas veces las entidades producidas por herpes son subdiagnosticadas porque nos olvidamos de él. Y nos vamos a otras causas autoinmunes o nos gusta lo más raro. Pero el herpes es bastante frecuente en nuestro medio. Y luego tenemos las uveitis del síndrome heterocrómico de Fuchs. Las crisis glaucomatociclíticas. También recordar las que son inducidas por cristalino. Recordar al toxoplasma que muchas veces se puede presentar como una uveitis anterior con hipertensión. Y si no dilatamos esa pupila, nos vamos a encontrar que había un foco retiniano en el polo posterior. Al fondo de ojo. Aquí es importante siempre dilatar al paciente. Tenemos que buscar atrás qué cosas pueden hacernos sospechar que el sitio primario de inflamación no es la cámara anterior. Y eso son, por ejemplo, si encuentro opacidades en el vitrio, como se las pongo aquí. Si encuentro, por ejemplo, edema macular quístico. Si encuentro una lesión retinocoroidea. Si encuentro, por ejemplo, vasculitis retiniana periférica. ¿Qué coloración tiene el nervio óptico? Entonces, no se vale que un paciente llega con uveitis anterior. Y yo diga, ah, pues lo me dijeron en el curso que lo más frecuente era la idiopática. Y entonces yo no dilaté a mi paciente y nomás le dejé tratamiento y lo mandé para la casa. Sino que hacer el examen completo. Entonces, aquí hay una de las preguntas que casi siempre uno se hace. ¿Todos los pacientes con una uveitis anterior requieren estudios? No, pero sí requieren un examen detallado. Y volver a citar al paciente. Volver a revisarlo, seguirlo, ver cómo ha evolucionado. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un paciente de uveitis, yo le trato de explicar a mi paciente que es como si yo estuviera viendo nomás unas fotos de una película. Y con esas fotos yo tengo que imaginarme cuál es el comienzo, cuál es el final y cómo se llama la película. Pero si solo veo una foto, o sea, solo veo un instante al paciente y no lo sigo, entonces no tengo ni siquiera una sinopsis para darme una idea completa. ¿Quiénes van a requerir estudios? Entonces, básicamente los pacientes que tienen uveitis granulomatosas, porque vimos que esos que tienen reacción granulomatosa pueden tener otras cosas asociadas. Y los niños, más adelante vamos a ver una plática sobre uveitis infantiles. Si el paciente obviamente tiene algún signo o algún síntoma sistémico, aunque sea el primer cuadro de uveitis, porque muchas veces se nos enseñó que paciente, todo paciente tiene derecho a tener por lo menos un ataque de uveitis en la vida, de una uveitis no granulomatosa. Sí, todos tienen ese derecho, pero si además viene con un signo sistémico y te viene casi cantando que algo más le pasa, no te esperes para pedirle un laboratorio, úsalo racionalmente. No le pidas un panel reumatológico, sino que guíate hacia lo que vas a ir encontrando. ¿Qué estudios pediría yo en un paciente de primera entrada, por ejemplo, en una uveitis anterior? Pediría una biometría hemática, un perfil bioquímico completo, ¿qué quiero decir aquí? Una química sanguínea, por ejemplo, de cinco elementos, un examen general de orina. Pediría a estos dos un BDRL, un FT-ABS, porque vamos a ver que la sífilis puede imitar muchas patologías, tanto de segmento anterior como posterior, igual la tuberculosis con un PPD. Y si hay algo orientador, pedir este haplotipo. Por ejemplo, aquí hay un cuadro comparativo sobre cuáles son las causas más frecuentes de uveitis anteriores. Aquí tenemos un estudio hecho en Estados Unidos y uno hecho en México. Este en México nos muestra aquí que el FUX tiene una frecuencia del 28%, un 20% idiopáticos y un 12% HLA-B27, seguidito de herpes, artritis idiopática juvenil y pacientes diabéticos. Como los pacientes diabéticos, cuando tienen hiperglicemia, hay una ruptura también de la barrera hematocuosa, pueden ser frecuentes los pacientes que se presenten con una celularidad en cámara anterior y que se les pasa al cabo de algunos días, ni siquiera con tratamiento esteroideo, sino que cuando controlan sus niveles glicémicos. Para hablarles un poquito de los HLA-B27 y que se nos graben algunos conceptos, tenemos que pensar que son pacientes que aproximadamente un 50% de estas uveitis van a tener asociado este haplotipo y van a estar asociados a estas, la mitad de ellas a espondilitis anquilosante, a enfermedad de Reiter, a artritis psoriática o a la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿Qué cosas voy a tener en la clínica de estos pacientes? Una proporción aumentada de hombre por sobre mujeres, como les decía, unilateral, es raro que los dos ojos se afecten a la vez, pero primero es un ojo, después es el otro, o sea, tengo recurrencias, casi siempre comienzan de forma muy aguda, un ojo muy rojo, doloroso, fotofobia, los precipitados queráticos son finos, hay una gran reacción inflamatoria en cámara anterior, a veces puedo encontrar incluso trazas de hipopión, la presión suele estar baja, recordar que el 50% está asociado con estas enfermedades sistémicas y el curso de la inflamación más o menos va entre 4 a 6 semanas. Algunos tips que me gustaría que se llevaran. Yo aquí les pongo palabras sencillas para que lo entendamos. Mira, de uveitis frías, o sea, de las que no te dan mucha reacción en cámara anterior, pero que primero puedes pensar que era el sitio primario en la cámara anterior, pensar en las uveitis intermedias, en las artritis reumatoideas juveniles. Estos pacientes, por rebosamiento de la inflamación del vitrio, pueden pasar células a cámara anterior. Y entonces, por eso vuelvo a lo mismo, que era importante dilatar a este paciente, porque a lo mejor te llevaban la sorpresa de que no era una uveitis anterior, sino que era una intermedia, pero en general son frías. Uveitis calientes son las, para mí, las que tienen muchas reacciones en cámara anterior, son aparatosas, pueden llegar con hipopión, membranas, inicios tratamiento esteroideo y pones, por ejemplo, un paraocular de beta metasona y a lo mejor en dos, tres días ese paciente es bastante diferente al que llegó a la consulta el día anterior. Uveitis hipertensivas, la toxoplasmosis, herpes, las crisis glaucomatociclíticas, que son raros, síndromes de Schwartz-Matsuo, estos los pongo porque a veces hay desprendimientos de retina que no han sido tratados y que entonces fotorreceptores degenerados van a ir a tapar el trabéculo y te suben la presión y te pueden dar también una uveitis anterior, pero al asomarnos hubiéramos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando atrás. Uveitis típicamente unilaterales, el FUX, y uveitis unilaterales pero alternantes, las relacionadas a la HLA de 27. Y aquí les traje estos comentarios que vienen de este artículo de Science de la Masa, que son los errores más frecuentes que nosotros cometemos en las uveitis anteriores. Y se los resumí en 10 pasos. Primero es no utilizar una dosificación adecuada de esteroides tópicos. Para mí, cuando tengo un ojo realmente inflamado, los puedo dejar cada hora. No tener miedo a que se le va a subir la presión si yo le dejo esteroides. Sí, pero si no le quito la inflamación, le van a aparecer otras complicaciones. Puedo usar para oculares de betametasona. Y en algunos casos, no esperar confirmación de laboratorios. Los laboratorios, como dijimos, no están en el primer término de mi diagnóstico. Son una ayuda. Y yo no puedo esperar un mes, a lo mejor, que el paciente vuelva con los laboratorios para iniciar el tratamiento. El segundo error es el fracaso en la interpretación de los signos del paciente. Por ejemplo, este es un iris normal y este es un iris con FUX. Fíjense cómo nomás lo único que presentaba no era la heterocromía, sino que hay un borramiento de las criptas, lo que se llama un iris aterciopelado. Claro que cuando yo lo veo en un estadio final, ahí sí tengo la heterocromía. Si yo tengo un paciente con una uveitis anterior y a los dos días me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué, doctora? Yo estoy peor y ahora el paciente tiene hipopión. ¿Cambia mi diagnóstico? Sí, lo más probable es que cambiara a lo mejor porque está presentando otro hallazgo. Lo mismo que si el paciente presenta estos depósitos retroqueráticos gruesos, una reacción granulomatosa, también mis diagnósticos van a cambiar. O sea, saber interpretar qué es lo que estoy viendo. El tercer error que cometemos es realizar un control inadecuado a los pacientes. Citas demasiado espaciadas. A los pacientes con uveitis anteriores, péguensele. O sea, estén ahí como mirándolos frecuentemente porque pueden cambiar, pueden mutar los signos y los síntomas. Darles de alta prematura. Ah, el paciente ya quedó súper bien. Entonces, ¿cuándo vuelven? No, pues la revisión un año. No, vuelvan a checarlo, vuelvan a ver cómo evoluciona. Y también otro error es realizar pruebas complementarias excesivas, ¿no? Como decían, tirar un disparo a ver a qué le pego, ¿no? A ver qué cae de todo lo que hay de investigar. El error número cuatro, no utilizar medicaciones más agresivas cuando las anteriores han demostrado ser inefectivas. Las dosis de prednisona para lograr una acción antiinflamatoria es por lo menos un miligramo por kilo de peso al día. He visto muchas veces cuando mandan pacientes que les dejaron 50 miligramos por tres días y después ya se lo bajaron a 25 y casi les dejaron un suspiro de prednisona ya porque teníamos miedo. Sí, los esteroides, como vamos a ver mañana, tienen sus limitaciones, pero también son útiles. ¿Quién de aquí pesa 50 kilos? Prácticamente ninguno de los que estamos aquí pesamos 50 kilos. Entonces, si vamos a dejar 50 miligramos, va a ser totalmente insuficiente. Y utilizar inmunosupresores. Si yo mando a un paciente con el reumatólogo a investigar qué tiene, no va a saber. El que sabe es el oftalmólogo. ¿Él te puede ayudar para orientarte y decirte si ese paciente lo puede tomar o de hacer el seguimiento con laboratorios que necesita para saber si no le estoy causando un daño colateral? Otro de los errores que cometemos es disminuir el tratamiento demasiado rápido porque ¿qué voy a obtener con esto? Que el paciente tenga recurrencia o que tenga un rebote, que tenga necesidad de comenzar de nuevo. Dejo, por ejemplo, prednisolona tópica, la dejo cada dos horas, tres días y después me brinqué cada cuatro, tres días, cada seis, cada ocho, cosa que en diez días ya no tengo prednisolona, no me va a ser suficiente. Otro de los errores es no reconocer una etiología infecciosa o un síndrome enmascarado. Por ejemplo, les decía, no dilatar al paciente, no ver que había un desprendimiento de retina. Pensar en esto, la etiología herpética casi siempre pasa inadvertida y acordarse del cristalino. El cristalino también puede dar reacción en cámara anterior porque la cápsula anterior está rota o porque las proteínas están pasando a circulación. Otro de los errores es retrasar el inicio del tratamiento o retrasar el derivar al paciente a un subespecialista en uveitis. Cuando tengan una uveitis en la cual el manejo clásico que ustedes les han dado no ha tenido respuesta, deriven al paciente y no manden a un paciente entonces cuando ya lo tenemos en tisis vulvi, para ver qué tenía porque pues ya el paciente estamos demasiado tarde. Otro de los errores es realizar un uso inapropiado de fármacos midriáticos. Es preferible que el paciente vea borroso, ya veía borroso cuando llegó con nosotros, un poquito más no importa, pero dilatar esa pupila. ¿Qué consejos les daría aquí yo? No utilicen atropina de primera línea. ¿Por qué? Porque la pupila puede quedarse dilatada en semimidriasis y sin equearse en semimidriasis. Cuando yo utilizo atropina la uso en combinación, como por ejemplo con tropicamida y fenilefrina y de preferencia no usar ciclopentolato. Esto digo de preferencia porque hay migración y activación de células inflamatorias, pero en algunas instituciones el único fármaco midriático que hay es ciclopentolato y no cuentas con otro. Entonces ahí en eso yo lo pondría en la balanza, ¿no es cierto? Y dijera, bueno, entre que se dilate la pupila y si se pegostea, bueno, lo utilizaría con su salvedad, ¿no? Y el error número 9 es intervenir quirúrgicamente globos oculares con inflamación residual. Lo que decía el doctor Garza en la plática anterior, tratar de tocar lo menos posible estos ojitos porque estos ojos van a reaccionar de una manera desmedida al procedimiento quirúrgico por más que lo hagas con las mejores intenciones. Y por último, un error bastante frecuente es fracasar en el manejo de la hipertensión ocular. ¿Por qué? Porque no tomamos la presión, porque no evaluamos el daño al nervio óptico y porque otra cosa que nos suele suceder es creer que la hipertensión está dado por los esteroides, o sea, que el paciente era un respondedor, ¿no? y en realidad era un paciente que tenía, por ejemplo, una uveitis hipertensiva. Pues bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente plática. Gracias. 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 Gracias.